Música Celebro que 50 años después, esta empresa siga siendo un extraordinario motor de crecimiento económico y generación de empleo. Es un orgullo para los poblanos que en nuestro estado se encuentre la segunda planta más importante de Volkswagen, después de su matriz en Wolfsburg. En esta planta de clase mundial trabajan 15 mil 800 personas y se producen más de medio millón de vehículos al año. De ellos, el 80% se exporta a Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica. Cada unidad que sale de la línea de producción es un testimonio a la innovación, la excelencia corporativa y a la calidad de los poblanos para cumplir con los más altos estándares. Es importante mencionar que esta planta produce en exclusiva desde hace años el New Beetle y el Nuevo Jetta. Además, en esta fecha emblemática arrancará la producción del Golf de séptima generación. El impacto de Volkswagen en Puebla también se puede medir en más de tres generaciones de hombres y mujeres que han contribuido con su esfuerzo al desarrollo del estado. Me da una gran satisfacción que muchos trabajadores y extrabajadores alemanes de la empresa hayan decidido hacer de Puebla su casa. La contribución de la comunidad germana a la vida cultural, económica, social y académica de Puebla es de la mayor relevancia. Sabemos que Volkswagen es un grupo automotriz en constante crecimiento y con grandes planes a futuro. Aprovecho la presencia del doctor Winterkorn para compartirles que gracias al liderazgo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 2013, quedó inscrito en la historia del país como un año de grandes transformaciones en los ámbitos de energía, telecomunicaciones, educativo, político y financiero, ya que se aprobaron reformas de gran trascendencia que habrán de mejorar significativamente la competitividad del país. Tenemos muy claro que para atraer nuevas inversiones competimos con otros estados de la República y otros países del mundo. En este sentido, considero que un valor adicional que ofrece nuestro estado es la comunicación estrecha que hemos tenido desde mi gobierno con este consorcio automotriz, pero sobre todo la capacidad de responder a nuestros compromisos. Con la llegada de Audi a Puebla y la renovada confianza del grupo Volkswagen en nuestro estado, el clúster automotriz que inició hace cinco décadas se convertirá en el más importante de México. Y que 50 años después, esta empresa sigue siendo un extraordinario motor de crecimiento económico y generación de empleo. Es un orgullo para los poblanos que en nuestro estado se encuentre la segunda planta más importante de Volkswagen, después de su matriz en Wolfsburg. En esta planta de clase mundial trabajan 15 mil 800 personas y se producen más de medio millón de vehículos al año. De ellos, el 80% se exporta a Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica. Cada unidad que sale de la línea de producción es un testimonio a la innovación, la excelencia corporativa y a la calidad de los poblanos para cumplir con los más altos estándares. Es importante mencionar que esta planta produce en exclusiva desde hace años el New Beetle y el Nuevo Jetta. Además, en esta fecha emblemática arrancará la producción del Golf de séptima generación. El impacto de Volkswagen en Puebla también se puede medir en más de tres generaciones de hombres y mujeres que han contribuido con su esfuerzo al desarrollo del Estado. Me da una gran satisfacción que muchos trabajadores y extrabajadores alemanes de la empresa hayan decidido hacer de Puebla su casa. La contribución de la comunidad germana a la vida cultural, económica, social y académica de Puebla es de la mayor relevancia. Sabemos que Volkswagen es un grupo automotriz en constante crecimiento y con grandes planes a futuro. Aprovecho la presencia del doctor Winterkorn para compartirles que gracias al liderazgo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 2013 quedó inscrito en la historia del país como un año de grandes transformaciones en los ámbitos de energía, telecomunicaciones, educativo, político y financiero, ya que se aprobaron reformas de gran trascendencia que habrán de mejorar significativamente la competitividad del país. Tenemos muy claro que para atraer nuevas inversiones competimos con otros estados de la República y otros países del mundo. En este sentido, considero que un valor adicional que ofrece nuestro Estado es la comunicación estrecha que hemos tenido desde mi gobierno con este consorcio automotriz, pero sobre todo, la capacidad de responder a nuestros compromisos. Con la llegada de Audi a Puebla y la renovada confianza del grupo Volkswagen en nuestro Estado, el clúster automotriz que inició hace cinco décadas se convertirá en el más importante de México. Presidente del Estado de Puebla, don Rafael Moreno Valle, una vez más, muchas gracias por ser anfitrión de eventos de esta embargadura, de esta naturaleza, que representan un gran augurio para el futuro de Puebla y sin duda para el futuro de México. Para mí, estar con ustedes esta tarde es un placer y sobre todo, representando al presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, en esta gran fiesta, en esta gran fiesta, no sólo de Volkswagen, pero de esta gran fiesta para México, al celebrar junto con Volkswagen sus primeros 50 años de presencia en México y ser testigos del lanzamiento de la séptima generación del Golf, que será sin duda un gran éxito, como todos los grandes lanzamientos que Volkswagen ha hecho desde México. Para mí, es un gusto traer la felicitación del presidente de México a cada una de las 17 mil personas que componen a la familia Volkswagen en México. A cada uno de los 300 proveedores que se han integrado en cadenas productivas con esta gran empresa y a cada uno de los 280 concesionarios que hacen que las ventas internas de Volkswagen en México sigan fortaleciéndose en el mercado nacional. Esto se ha logrado gracias también a la visión de gobernadores como el gobernador de Puebla. Gracias a su visión, Volkswagen, conjuntamente con el trabajo del gobierno federal y el estatal, ha doblado su apuesta en México. Primero, con su inversión para que el mismo grupo, a través de la apuesta de Audi, invierta en Puebla un millón 300 mil dólares para establecer por primera vez una planta de vehículos de alto lujo en América Latina y sobre todo en nuestro país. Esa misma convicción los llevó a invertir en la planta de motores 550 millones de dólares y ahora 700 millones de dólares para el lanzamiento del Golf. En total, Volkswagen ha invertido en México 8 mil millones de dólares en su historia reciente y en los últimos 10 años 4 mil de esos 8 mil millones de dólares. Eso demuestra la apuesta que Volkswagen está haciendo con nosotros en este día de fiesta. El motivo de la celebración es doble. Nuestra empresa, Volkswagen de México, cumple 50 años de operar en México. Y hoy empezamos con la producción de un auto que presenta, como ningún otro, la esencia de Volkswagen en el siglo XXI, el nuevo Golf. Durante estos 50 años, Volkswagen ha evolucionado y se ha desarrollado junto con México. Hoy tenemos en Puebla una de las plantas más grandes de Volkswagen en el mundo. Y Silao, la planta de motores más moderna. Fabricamos automóviles y componentes para los mercados globales, con procesos de producción y alta tecnología. Nuestra empresa se entiende como una parte integral de la comunidad de empresas mexicanas y de la sociedad poblana. La producción del nuevo Golf en México será un hito más en nuestra historia de éxito. Una vez más, el Grupo Volkswagen pone en nosotros la responsabilidad de un proyecto clave para la ambiciosa estrategia del crecimiento en Norteamérica. Hemos invertido 700 millones de dólares. Con esa inversión, hemos instalado las líneas de asambles más modernas en nuestra fábrica. Y hemos integrado a 100 proveedores en México las herramientas para fabricar partes de nosotros. Gracias. 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 A la visión de la visión de gobernadores como el gobernador de Puebla. Gracias a su visión Volkswagen conjuntamente con el trabajo del gobierno federal y el estatal ha doblado su apuesta en México. Primero con su inversión. Primero con su inversión para que el mismo grupo a través de la apuesta de Audi invierta en Puebla un millón trescientos mil dólares para establecer por primera vez una planta de vehículos de alto lujo en América Latina y sobre todo en nuestro país. Esa misma convicción los llevó a invertir en la planta de motores quinientos cincuenta millones de dólares y ahora setecientos millones de dólares para lanzamiento del Golf. En total Volkswagen ha invertido en México ocho mil millones de dólares en su historia reciente y en los últimos diez años cuatro mil de esos ocho mil millones de dólares. Eso demuestra la apuesta que Volkswagen está haciendo con nosotros en este día de fiesta. El motivo de la celebración es doble. Nuestra empresa Volkswagen de México cumple cincuenta años de operar en México. Y hoy empezamos con la producción de un auto que presenta como ningún otro la esencia de Volkswagen en el siglo XXI. El nuevo Golf. Durante estos cincuenta años Volkswagen ha evolucionado y se ha desarrollado junto con México. Hoy tenemos en Puebla una de las plantas más grandes de Volkswagen en el mundo. Y Silao, la planta de motores más moderna. Fabricamos automóviles y componentes para los mercados globales con procesos de producción de alta tecnología. Nuestra empresa se entiende como una parte integral de la comunidad de empresas mexicanas y de la sociedad poblana. La producción del nuevo Golf en México será un hito más en nuestra historia de éxito. Una vez más, el grupo Volkswagen pone en nosotros la responsabilidad de un proyecto clave para la ambiciosa estrategia del crecimiento en Norteamérica. Hemos invertido 700 millones de dólares. Con esa inversión hemos instalado las líneas de asambles más modernas en nuestra fábrica. Y hemos integrado a cien proveedores en México las herramientas para fabricar partes de nosotros. Y aquí está la salida losing la carrera de tylko una SG y la sh. En principio, hicimos el objetivo de combatir nuestrasumentos que viven a las paneles MoneyittiGamericanas y punto de momento. También har floreh y geometry a parte de tot el tempos global del gobierno que hemos estudiado en México. Unador deux años que han realizado en México y producidas de los mercados globales con la sede de Chinawing en México Gracias. Gracias. Gracias.